Hoy vamos a conocer algunos arbustos que son ideales para esta época por su resistencia al calor y su maravillosa floración. ¡Vamos allá! Comenzamos con las adelfas, también conocidas como laurel de flor o trinitarias. Para cuidar las adelfas es importante proporcionarles un suelo bien drenado y una exposición soleada. Estas plantas no requieren un riego frecuente, ya que son muy resistentes a la falta de agua, aunque es recomendable mantener un riego moderado durante los meses de calor intenso. También es fundamental podarlas regularmente para mantener su forma y estimular una floración abundante. ¡Ojo con un detalle importante! Hay que tener en cuenta que las adelfas contienen sustancias que son tóxicas en grandes cantidades, por lo que debemos procurar mantenerlas fuera del alcance de niños y mascotas. Las adelfas son muy populares debido a sus flores vistosas, de tonalidades que van desde el blanco hasta el rosa intenso. Si todo esto te convence, será una elección ideal para tu entorno gracias a su hermosa floración, que aporta un toque de color y elegancia a cualquier jardín. El hibiscus es una planta perfecta tanto para jardines como para terrazas o balcones, agregando un toque tropical o mediterráneo. Además de su floración estacional durante los meses cálidos, esta planta mantiene su follaje verde característico durante todo el año, lo cual es especialmente valorado durante los meses fríos. En cuanto a sus cuidados, el hibiscus disfruta de altas temperaturas, concretamente en rangos de entre 13 y 21 grados, pero no tolera muy bien el frío. Demanda también altas dosis de luminosidad, pero esto no quiere decir que necesite luz directa, ya que puede quemar la floración. Si por la ubicación tiene que recibir el sol directo, lo ideal es que sea el de primeras horas del día. En lo que respecta al riego, se debe mantener el suelo ligeramente húmedo, evitando que se seque por completo entre riegos, pero sin encharcarlo. Durante los meses de mayor calor, es recomendable aumentar la frecuencia de riego para asegurar que la planta reciba la hidratación adecuada, pulverizando agua en días de temperatura alta sobre sus hojas sin empaparlas. Por último, decir que a los insectos como el pulgón, la cochinilla, la araña roja o la mosca blanca, les parece una planta irresistible, por lo que es conveniente usar un insecticida de amplio espectro para atajar la invasión en cuanto detectemos su presencia. Pasamos al falso jazmín o patatera. Y aunque comparte su nombre común con el jazmín verdadero, el falso jazmín no está relacionado con él y pertenece a la familia de las apocináceas. El falso jazmín tiene hojas perennes, ovales y brillantes, que crecen en pares opuestos a lo largo de los tallos. Produce racimos de flores estrelladas, blancas o con prominencia amarilla, que florecen durante la primavera y el verano y desprenden un aroma dulce y curioso. Puede alcanzar una altura de 3 a 6 metros y tiene un hábito de crecimiento trepador o enredante. En cuanto a sus cuidados, este arbusto prefiere una ubicación soleada o con sombra parcial. Eso sí, evita las exposiciones extremas al sol o al frío. Requiere un suelo bien drenado y fértil para crecer saludablemente. Los riegos deben ser frecuentes, en verano cada tres días y el resto del año con menos frecuencia, ya que puede tolerar períodos cortos de sequía. La abelia es nuestro siguiente arbusto. Un ornamental de hoja perenne, que es apreciado por sus flores blancas o rosadas, así como por su follaje atractivo y brillante de hojas, que pueden adoptar tonalidades que van desde el verde intenso hasta el rojo o el bronce, con la capacidad para atraer a los polinizadores, como las abejas y las mariposas. Metiéndonos en sus cuidados, es un arbusto resistente y de bajo mantenimiento. Prefiere estar ubicado en un lugar soleado o semisombreado y le gusta tener un suelo fértil, pero con un porcentaje de arena que facilite el drenaje. Es importante proporcionarle un riego regular, especialmente durante períodos de sequía. Y si hablamos de su fertilización, se recomienda aplicar un abono orgánico equilibrado de liberación lenta como el guano. Durante la primavera, para promover un crecimiento vigoroso y una floración abundante, y durante el otoño para que se nutra en condiciones antes del frío intenso. Por último hablaremos del calistemon, también llamado limpiatubos o árbol cepillo, un arbusto muy popular conocido por su resistencia al calor y la sequía, lo que lo convierte en una opción ideal para jardines mediterráneos. Además, el calistemon es una excelente opción para atraer insectos polinizadores al jardín, como abejas y abejorros, debido al néctar de sus flores. Además, puede ser cultivado en macetas de buen tamaño, lo que lo hace adecuado para terrazas. Necesita recibir la mayor cantidad de luz solar posible para florecer adecuadamente, por lo que es preferible ubicarlo en un lugar con buena iluminación y orientación sur. Si no, sus flores serán menos abundantes. También puede resistir temperaturas de hasta menos 10 grados, pero no es lo ideal. Aunque puede crecer en un sustrato universal, el calistemon agradece un suelo ligeramente ácido. También es importante garantizar que el suelo sea fresco, bien aireado, fértil y con un drenaje eficiente, especialmente si se cultiva en maceta. Y como decíamos anteriormente, es resistente a la sequía, pero durante su época de floración requiere riegos regulares sin encharcamiento. En los meses de verano es importante mantener el suelo mínimamente húmedo, y ya durante el resto del año puede subsistir con riegos esporádicos en maceta o con agua de lluvia si está en el suelo. Finalmente, para un buen crecimiento, es recomendable aplicar abono regularmente durante las épocas de floración. Se puede optar por un abono orgánico como el humus del lombriz o guano, y en primavera se puede utilizar uno líquido mezclado con el agua de riego. ¡Nos vemos en Verdecora!